Música Por medio loco entre frangos llena de encanto y dulzura Rogando por los que sufran de tormentos y amarguras Música Me llaman la finadita porque nací en Camposanto Porque nací entre los muertos, entre tristezas y lantos Música Finadita, finadita y alabanza sollozada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Música Canción y cadencia soy suave perfume de flor Consuelo en que se consuelan las almas de mi dolor Cantores viejos me entonan con la más ancha emoción Rogando a Dios que no sufran los que merecen perdón Música 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 Música